Listo señores, tenemos tres vehículos, categoría Advance 1 Y arranca Y aquí para allá Ok, primero Aveo Gris, después Mazda y en últimas Aveo Negro Nosotros dos ya sacaron que era el uno en la bolsa, ¿Listo? FlauRadio.fm Ok, público atento, vamos con este vehículo, cerramos la puerta Aveo El Apocalipsis Aprieta Diego y Machi Vamos, más tarde le he dicho Más tarde, más tarde Que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera, full, baby Agarrate Tiempo, tiempo, señor Tiempo, tiempo Tiempo, señor, que dice el público Bueno, señores Turno para el Mazda ¿Listo? 3, 2, 1, ya Suena El Federal, papá ¿Vale mami? Me gusta como lo pone a este volteo Una fiesta no se 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 voltea Una fiesta no no se se voltea Una fiesta no se se voltea Creo que llegó el equipo dale como sea Ya, ya, ya Creo que llegó el equipo dale como sea Ya, ya, ya ¿Listo? Mami, me gusta como lo pone a este estilo Bien, pues señor, ¿qué dice el público? Bueno, la persona que se le haya extraviado Unas llaves de un vehículo Chevrolet Por favor, estén aquí en Tarima Más la delante, por favor Avión negro, ¿sólico? 3, 2, 1, ya 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 21, 20 18, 24, 21, 22, 20, 23, 22 29, 21, 21 childo 3, 21, 22 23, 22, 23, 23, 23 Tenemos Aveo Gris y Mazda para escoger quien pasa a la siguiente ronda. Ok señores, manos arriba por el Aveo Gris. Manos arriba por el Mazda. Aveo señor pasa a la siguiente ronda. Repetimos.